hola muy buenas a todos que estamos el duoplimo y estamos hoy en un capítulo un tanto especial verdad unión que tan especiales pues es un capítulo navideño unión que nos vemos sorpresitas en nuestro castillo que os vamos a mostrar aquí delante tenemos nuestra torre y allí tenemos nuestro super castillo que nos espera está cargando estamos llegando tenemos un hombre de nieve aquí en el barco pero no es relevante tú no eres relevante hombre de nieve y nuestro puertecito no aparcado al lado de ti para y empieza a llevar se nota el invierno se acerca el invierno y vino por la parte de delante lo más que son estas oye el castillo tiene hasta de conocer una puerta y todo mira hasta el megalocero no megalocero escamita el mosasauru y por ahí está el mosasauru que también tiene gorrito mira espera se le ve el gorro si si se le ve tío que tal si entramos si a ver vamos a darle la palanca abriendo oye cuantos regalitos no cuantos regalos no pero parece que sonido no que miedo uy mira sani también está aquí navideño uy y la mona para ti panic oh la mona para ti tiene un gorro elegante para mí tiene un gorrito el y yo y yo también todos estamos decorados navideños estamos todos navideños puño estamos según el tema está bien los árboles tío que guapo uy oye y las luces tío está elegante todo eh como quedó el castillo eh como dijimos wow decorado navideño total ahí hasta con nieve tenemos todo queremos irte de fondo navideña para que pegue el vídeo navideño oye tío oye tenemos que ir también un trineo hola tío más árboles pero Lomax hay un problema que paso? que este nada más es el primer piso vamos a ver está la planta baja vamos a ver el primer piso que creo que va a ser el principal a ver que tal uy cuantos regalitos tío tenemos que abrirlos eh después después hoy no toca el día de haber regalos es mañana ya 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 hay que saltarse las tradiciones pequeño Lomax ay cuantos regalitos tío mira mirenlo no tocar no tocar no tocar no pasao no tiene regalos tío no puede ser no puede ser tío no puede ser tío guau como mola ah no este es mi baño mi baño no tiene nada navideño y no hay que mostrarle de momento mi baño de momento mira oye mira estas luces indican aquí como que aquí hay luces y del otro lado no será que tenemos que seguir este camino a ver que tal y ahora para más adelante que por aquí coño que por aquí coño para arriba para arriba para arriba oh vamos a ir donde estamos dinos donde estamos dinos aquí oh mira oh miralo con su gorrito también tío están elegantes ala tío hasta el giganotosaurio también tiene su gorrito ahí mira el giganotosaurio eh jajajajajaja pócalo pócalo ahí si si se lo ve se lo ve está ahí fran y oblia ahí pero por un lado eh uuuh está anocheciendo tío está anocheciendo chicos mira 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 el tigre el tigre el tigre mira mira el gorrito que tiene tío tiene una cara que se le obligaron a poner ese gorro Está como que I hate my life Jodio mi vida, chico Mira, estos, ¿no? Mira, Terry y Ningmo no tienen gorro Porque son árabes, ¿eh? Ellos no celebran eso Hay que ver Un poco de vergüenza, ¿eh? Oye, mira, mira el de la armadura El rey de la armadura Tiene la armadura Y tiene el gorro a la vez Sí, sí, sí Uy Oye, oye, oye Por aquí no venimos, ¿eh? Oye, ¿y esto? Está muy iluminado, ¿no? Esto también Por aquí, a ver Por aquí no venimos Está oscurito, ¿eh? Todo esto Sube, 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 sube Todo marca hacia arriba Oye, oye, tío ¿Hay renojitos aquí? ¿Qué dices? Espera, no, pero espérate No veo No veo, ¿tienes ahí para iluminar? A ver Uy, sí, mira Aquí Aquí tengo una antorcha, tío Madre mía, tío Qué bonito ¿Me puedo subir? Ay, sí, sí Me puedo subir todo, tío ¿Qué guapo? Es que me voy a subirme A ver Hostia, tío, qué guapo, loco ¿Tiene sonido algo? No, pero mira Si te fijas Este tiene la nariz roja Regante, tío, está buena esta apariencia Está muy guapo todo, tío Y los muñecos de nieve también, tío ¡Guau! Los muñecos de nieve En la entrada había unos, ¿eh? En la entrada había unos Sí, 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 también había unos Pero fíjate, ¿eh? Tío, cuánta ecuación Oye, ¿y esto? Aquí hay un cartel A ver, ¿qué dice aquí? Renón mágico Ir a por ese raptor Ir a por ese raptor ¿Qué raptor? Santa Claus Santa Claus Si todavía no hay raptor Pero, ¿cómo es que son mágicos? ¿Qué va? Son normales Mira, tú lo ves a... Oye, son diferentes a los de... Oye, sí, sí Son distintos, tío Tenemos aquí a Rodolfo Y a Relámpago Yo voy con Rodolfo Que su nombre real sería Rodolfo ¿No? Y el de Relámpago sería Pristen, ¿no? Oye, pero... No sé, no sé qué tienes de mágico Yo lo veo común y corriente No sé O sea, de repente, a ver A ver si presiona esta tech Oye, ¿qué ha venido? Oye, ¿qué ha venido? ¿Cómo salta, tío? ¿Qué está volando? ¿Qué dice? ¿Qué vuela? Está volando Está volando A ver ¿Podrá correr? ¿Podrá correr en el aire? No, ¿qué vuela? Oye, esto va como que muy rápido, ¿no? Oye, pero tenemos que... Esto nos dejó Santa Claus Esto es lo que quería decir Nos lo dejó Santa Claus ¿Son mágicos de verdad, loco? Pero qué regalazo, tío Qué regalazo nos ha dado Santa, loco Vamos por el rano mágico Digo, vamos por el rano mágico ¿Y dónde está? ¿Dónde está Santa? ¿Raptor? Vamos por el raptor Debe ser que Santa Claus Está enojado con el raptor Porque le robó el trineo Y anda haciendo de las suyas por allá Mira, ¿dónde está? Sígueme ¿Me ves? Sí, sí, sí Te veo, te veo, te veo Te sigo Sígueme Oye, tío Qué guapa Oye, mira, mira Está por allí Ahí está, adelante Ahí está, adelante Vamos Hola, 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 tío ¿Qué dice? Está muy lejos, eh Está lejos Pero se le ve Se le ve Hola, 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 tío Oye, la mona patiló Con el gorrito Oye, tiene un regalo, tío ¿Qué dice? Uy, uy, uy Le está tirando regalos Vamos por el regalo Oye, uy Espérate, espérate Pero Pasa Oye, uy, uy, uy Espérate, espérate Quiero verlo Claro, vamos Está ahí volando, tío Vamos a acercarnos primero A ver si logramos atrapar Al Raptor Sí, claro Eso es lo que quiero, tío Quiero acercarme Quiero acercarme a él Raptor Impostor Se ha robado el reno de Santa Debe pagar por ello Hola, tío Oh, pero vienes acá Vienes acá Míralo, vienes acá Sí, estoy subiendo Sí, estoy subiendo Oye, pero puede manejar Ese reno bien, loco No sé, el mío Me cuesta un poquito Pero puedo ¿Qué dice? Mira qué guapo Míralo Hola, tío Postor Qué guapo Míralo Tiene su gorrita y todo, tío No puedo subir más Este es el tope Se fue Oh, se ha ido, tío Pero nos dejó regalos Oh, mira, sí, sí Están cayendo aquí dos regalos Qué tío Vamos por ahí Vamos por el regalo Se ha ido, tío El momento que lo hemos visto Realmente se ha ido, tío Sí Oye, esto está muy elegante, loco Que podamos volar con esto Oh Pero qué guapada, tío Cándalo A ver Y el regalo, dice Está cayendo, el regalo Está cayendo Está cayendo Está cayendo lento, pero seguro Sí, sí Oye, tengo miedo Que de repente se le vaya la magia Y me caiga, eh Esperemos que no, tío Esperemos O sea, debería de durar Por lo menos por la noche, ¿no? Debería 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 de durar Este regalo está cayendo En cámara lenta, eh Te digo ¿En qué regalo está azul? ¿En el que está más abajo? El otro Porque ahí Mira, mira, es verdad Allí también está cayendo Están cayendo dos regalos Vamos por el que está cayendo Uno para cada uno Uno para mí Sí, es lo que te va a decir Uno para cada uno Muestra Ven aquí Pero este está cayendo el agua Allá abajo Y un megalogón Ay, Dios mío Es que ese Ve tú a por ese Y yo voy a ir a por este Unión Sí, eso, ¿vale? A ver, a ver 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 A ver A ver, está cayendo Está cayendo, está cayendo, eh Poquito a poco, tío Pero está cayendo Lentamente, pero seguro Este ya cayó Con delicadeza Hola, tío A ver, a ver A ver, a ver Tengo ganas, eh Un aprendiz de Riot Chill, loco Me tiró un aprendiz de Riot Chill Un escudo de Riot Aprendiz ¿Qué dices? Sí, loco El regalo Hola A ver, tío Tengo ganas, eh De ver este ya Estoy bajando también, eh ¿Dónde estás yendo? Estoy es que bajando con relámpago poco a poco Ponte la antorcha para verte Sí, sí, sí Tengo la antorcha todo el rato Activada A ver Miralo, tío Es que vuela, tío Relámpago Madre mía A ver Uy Qué pedazo de regalo, tío No os he dejado ¿Qué dices? ¿Me dio? Vale a carbón, tío Te aporta mal ¿Qué dices? Eso ha sido por ir a por el regalo sencillo ¿Verdad? ¿A ti qué te he dejado el complicado? Es porque yo me he portado bien He sido niño bueno Es que tú no te has portado bien Tú no te has portado bien, eh Ay, se está acabando Se está andiendo, tío Ya se está acabando la noche Sí No Fue una bonita noche de Navidad Navidad en Ark Una Navidad Ark Bueno, pues Algo que decir, Kunior Pues espero que pasen una feliz Navidad Y que les den regalitos bonitos, gente Y que no reciban carbón Como lo más Que se portó mal Y recibió carbón Oye, que todavía nos queda por abrir Todos los regalos Que tenemos En el castillo, en Kunior Que tenemos bastante regalitos, eh Sí, pero ese fue el mágico Ese fue el mágico Y recibiste carbón Ja, ja, ja Allá anda, calla Pues bueno Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video re especial Ha sido un video especial Y las decoraciones Realmente Nos gustó bastante colocarla Para ustedes, ¿sabes? Y bueno Más nada Más nada que mencionar Esperamos que tengáis Unas felices fiestas Y que tengáis buenos regalitos Por supuesto Un saludo Y nos vemos En la próxima Hasta luego Adiós Chau Chau